Los niños primero. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa consigna política que dicen todos los presidentes al asumir su mandato? Los niños serán los primeros. Y desde hace un tiempo a esta parte nos damos cuenta de que, desgraciadamente, los niños siguen delinquiendo en las calles, los niños son inimputables y los jóvenes y adolescentes menores de 18 años protagonizan hoy día un alto porcentaje del índice delictual que tiene nuestro país. Pero, ¿las autoridades se preocupan de los niños? Revise usted hoy las portadas de los dos diarios regionales, del diario La Prensa Autoral y del diario El Pingüino, y se va a encontrar con que ayer se suspendieron las clases en colegios municipales, colegios municipales para niños y jóvenes con algún tipo de vulnerabilidad económica, porque no se había pagado la cuenta del gas. Entonces, ¿realmente las autoridades se están preocupando de los niños primero? El alcalde dice que la corumpa ya no tiene fondos, que los establecimientos municipales prontamente debieran pasar a manos del Estado, que no hay forma en que los municipios sigan sosteniendo a los establecimientos educacionales municipales. Pero ha habido poca preocupación de todas las autoridades por darle pronta solución a este tema. Porque, ¿cómo un niño que está en plena clase se explica que se tenga que retirar de su colegio porque su colegio no tiene las condiciones necesarias para seguir albergándolo? No tiene la condición necesaria de infraestructura o, en este caso, de la calefacción necesaria, porque algunos se olvidan, se olvidan, pero estamos en Punta Arenas. Estamos con 11 grados, un día nublado, pero no estamos en Arica, ni en La Serena, ni en Coquimbo, ni en Valparaí. Algo fundamental, al igual que el agua y la luz, en todos los establecimientos municipales, en todos los establecimientos educacionales y en el diario Vivir Nuestro. Por eso. Pero los niños primero es solo una consigna, porque no es verdad. No toman en cuenta a los niños. Nuestras autoridades políticas no toman en cuenta a los niños porque todos dicen no vamos a solucionar el problema de los niños y todos los reparos que hayan contra ello los vamos a dejar en el olvido porque los niños serán lo primero, mejorar su calidad de vida, mejorar su salud mental, mejorar su educación y todo. Todo eso es una burda mentira, absolutamente mentira, porque las instituciones en este país no están funcionando, no están funcionando. Si los niños fueran primero, ¿usted cree que el gobierno del presidente Boric, a ocho meses de haber asumido, tendría acéfalo a las dos instituciones que albergan a los menores de edad? Sí, Sename no tiene director titular. Sename no tiene director titular. ¿Está ejerciendo funciones un funcionario de planta que por ser el más antiguo está ejerciendo la subrogancia? Servicio Mejor Niñez no tiene director titular. Y cuando se les pregunta al Servicio Mejor Niñez por qué no tienen al director titular, la respuesta es, entre comillas, culpar al director que ganó un concurso público a fines del año pasado, me refiero a Rodrigo Sepúlveda, y que fue despedido, que fue despedido este año, el mes de abril, por el actual gobierno del presidente Boric, porque no tiene el pensamiento político de este gobierno, y simplemente porque fue ser mi educación en el gobierno anterior. Pero yo cuando voy a tomar una acción, tengo que saber a lo que me expongo, ¿no? Claro, porque se culpa a Rodrigo Sepúlveda por tomar acciones legales y judiciales por lo que él considera un despido mal ejecutado, una vulneración de sus derechos laborales. Este gobierno también dijo al principio que iba a proteger a la mujer y proteger, por sobre todo, los derechos laborales de las personas. Ya se dio hace pocos días que Arturo Díaz también, como ex-seremio de gobierno, cometió un error al despedir injustificadamente a la periodista Constanza Poblete. Entonces, no le echemos la culpa al empedrado, si sabemos que el camino es pedregoso, tomemos otro camino, pero tomemos las acciones necesarias. No pueden haber colegios municipales, señores autoridades, sin calefacción. No pueden haber instituciones que alberguen a los niños sin los directores titulares, porque de ahí para abajo, ¿quién hace lo que deba hacer? ¿Quién cumple efectivamente bien las funciones? En este mismo medio tenemos varias denuncias contra instituciones que pertenecen al servicio de mejor niñez. ¿Se da cuenta? Sí. Y algunas han salido del tapete, algunas han salido del tapete de fundaciones, de PPF, de todo ese tipo de cosas, porque no se está trabajando bien, porque los funcionarios y los profesionales de esas reparticiones no están haciendo bien el trabajo. Claro, y cuando se le exige un poco más, por ejemplo, día viernes dicen, no, yo trabajo el viernes hasta las 5 de la tarde, muchas gracias, nos vemos el lunes. Eso es, eso es. Y en eso el Estado desembolsa dineros, y que no son menores. Dineros que son suyo, mío, de mi vecino, de mi primo y de mi hermano. Dineros que son de los impuestos que pagamos todos los chilenos. Es hora, es hora de que definitivamente, de que definitivamente se hagan bien las cosas en este país. Porque no estamos funcionando, no está funcionando bien lo que debiera funcionar bien y que se han llenado la boca todos los gobernantes. Por eso a mí me da hasta risa cuando alguno de nuestras autoridades se acercan a saludar a un niño, porque efectivamente no están trabajando para los niños, porque los niños no votan y los niños no son la primera prioridad. Así partimos hoy. Las cosas por su nombre.